Kamala Harris sigue ganando apoyo y lo hace en el momento que más necesita, por ejemplo, hablarle a unos votantes indecisos en este punto de la elección. Estamos a cinco días. El próximo martes ya es el último día para votar en estas elecciones y les voy a decir qué tanto impactan estos nuevos apoyos públicos y además a quienes podría estarle hablando fuertemente para convencerlos de que voten por su candidatura. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por seguirme en las redes sociales. Te invito a que me sigas como Rafael Bello TV, Instagram, TikTok, página oficial de Facebook en Twitter. Y también dale me gusta al video, por favor, compártelo con los demás y además suscríbete que ya somos casi 70 mil y vamos a los 70 mil, si Dios lo permite, para el día de las elecciones. Pero vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Fíjense, atletas de la magnitud de LeBron James. Hablamos de Scarlett Johansson que se une con los Avengers. También Rubén Blades que hace unos días también apoyó a Kamala Harris. Además de los que ya saben ustedes que están con Kamala Harris, me refiero a Ricky Martin, Bud Bunny, JLo, muchísimos más en el área latina, pero también aquí en los Estados Unidos, Beyoncé, Taylor Swift y muchísimos otros más. ¿Hasta qué punto esto le beneficia en la campaña? Bueno, le está hablando unos votantes que al momento todavía podrían sentirse influenciados por sus atletas favoritos o por sus figuras. ¿Qué dice LeBron James? Él colocó esto en su cuenta de Twitter, en su cuenta también de Instagram, hablando muy cruda y duramente sobre lo que para él significaría un nuevo mandato de Donald Trump. No, 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 I'm not a racist. We love Hitler, we love Hitler. They're taking black jobs now. The whole country's gonna be like, it'll be like Detroit. A lot of it's about the genes, isn't it, don't you believe? They're poisoning the blood of our country. Troublemaker These are troublemakers, look Ah, I love the old days, you know Do you know what they used to do to guys like that When they were in a place like this They'd be carried out on a stretcher, folks I'd like to punch them in the face, I'll tell you Now if you had one really violent day Like one rough hour And I mean real rough The word will get out And it will end immediately But we're going to indemnify Police officers and law enforcement From being destroyed by the radical left You're changing history, you're changing culture Of course I hate these people And let's all hate these people Because maybe hate is what we need Increíblemente impactante Poderoso el mensaje Imágenes de lo que ha sufrido La comunidad afroamericana Desde la esclavitud La segregación La discriminación La violencia contra esta comunidad Que históricamente ha sido víctima De la supremacía blanca No solamente en el resto del mundo Pero sobre todo aquí en Estados Unidos Y utiliza imágenes del pasado Y utiliza imágenes del pasado Del presente Para enlazarlas con el mensaje de Donald Trump En las palabras de Donald Trump LeBron James no dijo una palabra Solo utilizó las mismas palabras De quien una vez fue presidente Y quiere volver a serlo Donald J. Trump Y colocó las imágenes De lo que considera ser el resultado De esas ejecutorias Que en mi opinión Sí, son racistas Invitan a la violencia Y a muchas otras cosas más Muy negativas Pero continuemos ¿Quién más se une? Este es mucho más jocoso ¿Te gustan los Avengers? ¿Los has visto en el cine? Scarlett Johansson Llamó a sus Avengers Y bueno, esto hizo Hi, you guys Hi, Avengers Hi Hey, Scarlett Jumping on the call Whoa, whoa, whoa I think you mean Assembling I said assembling Don, that's pretty good No, that was funny Scarlett, it is our pleasure To come together And to get the vote out This election Yeah, how can we be of service? How about we start with What our voting plans are going to be Who we're going to bring To the polls with us That sort of thing I think Kamala Harris Needs a catchphrase Ooh, yes Definitely a catchphrase How about this I'm just Off the top of my head I can do this all day Shut up I hate it Okay I mean, it's original But What about something punchier Like Ooh, ooh Boom You looking for this? Iron Man 2 Everybody loved it Okay, again I think we're just trying To get out the vote Kamala forever That's better Okay, how about I'm down with democracy It's just clean It's simple Okay, I like that It's hard to argue with that Kamala Harris Down with democracy Oh, yeah I'm Kamala Harris And I say Down with democracy I don't know if that sounds The way we want it to sound, though I think we just need Can we get some production, though? Jarvis My name's not Jarvis But whatever Oh, yeah Oh, yeah, that's right Down with democracy Down with democracy Is that what we mean, though? Yeah, together We're going to tear down democracy Will you stop playing Heroic music unto yourselves? I'm Kamala Harris And I am down with democracy Did I sound enough like her? Brilliant, dirían en otras partes del mundo que hablan inglés Brilliant Maravilloso, de verdad Esto es lo que también trae la campaña política No siempre es todo negativo Esto me recuerda a la campaña antes de Donald Trump En donde los mensajes son de la diferenciación entre una política y otra Entre ejecutorias y otras No de odio Porque desafortunadamente el odio o la... ¿Cómo lo podría poner? De manera sincera Hay un desprecio de parte y parte Y cuando digo desprecio No lo digo con ninguna forma Hay desprecio Hay gente que desprecia el trompismo Yo particularmente desprecio muchas cosas del trompismo Del odio Del tratar de siempre minimizar Insultar al otro Entonces, ¿por qué no podemos volver a hacer este tipo de comerciales De anuncios De producciones De manera positiva Para apoyar a un candidato sin tener que Enlodar al otro Eso hicieron los Avengers Y me pareció espectacular Hay otros tipos de mensajes Como el de Rubén Blades Leyenda de la música latina Que habla Desde su conocimiento Desde su experiencia Desde su visión Y yo creo que con mucha honestidad Claridad Y no es crudeza Sino Muy directo A lo que él entiende Que significaría Otro periodo De Donald Trump Hola Soy Rubén Blades Rubén Blades Donald Trump Donald Trump ha dicho Que los emigrantes Hemos envenenado La esencia de los Estados Unidos Una horrorosa mentira Esta nación fue construida Por emigrantes como nosotros No pedimos limosna al llegar Buscábamos oportunidades Para trabajar duro Y nuestras contribuciones Y sacrificios Ayudaron y ayudan Al desarrollo de esta nación En 1974 A los 29 años Emigré a Estados Unidos Siguiendo a mi familia Que partió de Panamá En 1973 Por presiones De la dictadura militar De Manuel Antonio Noriega Contra mi padre Rubén Blades Volker Como muchos de ustedes Llegamos a este país Escapando Persecución política Y en busca de oportunidades Con las cuales crear Una mejor vida Hoy tengo 76 años Y les aseguro Que en toda mi experiencia Política Por ejemplo Como candidato presidencial En Panamá en 1994 Jamás he sido testigo De una figura Tan peligrosa Para la democracia Como Donald Trump Tan carente de empatía Y falta de preocupación Real por las necesidades Del pueblo Un narcisista Que se cree infalible Y superior a expertos En materias En las que no posee El menor conocimiento Todo lo que ha dicho Y hecho indica Que si llega a la Casa Blanca Otra vez Como presidente Su intención Es utilizar las autoridades Incluso hasta el ejército Para perseguir Y encarcerar A los que él Denomina sus rivales Y con eso acabar Con la constitución nacional No estoy inventando cosas Ni politiqueando Examinemos los hechos ¿Cómo es posible Que un convicto Por abuso sexual Y violación Se presente ahora Como el defensor De las mujeres? ¿Cómo aceptar Que una persona Que no demuestra El menor vestido De vida espiritual Se autoproclame Como defensor De Dios Y de la religión? ¿Cómo alguien Que defiende Posturas racistas De supremacistas blancos Incluso llamándolo buena gente Puede a la misma vez Respetar o apoyar La variedad étnica Religiosa y cultural Que compone El crisol social De Estados Unidos Desde sus inicios? Donald Trump Se proclama Como un mesías Un salvador De la humanidad Pero con sus actos Y palabras Demuestra ser Un anticristo Totalmente lo opuesto Al ejemplo Al ejemplo El 13 de agosto Del 24 En su entrevista Con Elon Musk Donald Trump Dijo que si Kamala Harris Gana la elección Él consideraría Irse a vivir En Venezuela Porque allí Habría más seguridad Que en Estados Unidos ¿Por qué apoyar A un candidato Que dice Que es mejor Vivir A una dictadura Como la de Nicolás Maduro? Para asustar Al electorado Donald Trump Falsamente A excusa De comunista A la candidata Demócrata Kamala Harris No es comunista Kamala Harris No apoya Ninguna dictadura Que estén en Cuba Venezuela O Nicaragua Kamala Harris No apoya Al régimen De Kim Jong Un Ni a Vladimir Putin Tiranos comunistas Que Donald Trump Publicamente admire Y defiende No se dejen confundir Kamala Harris No es comunista A los votantes latinos Especialmente En Estados como Florida Pensilvania Nevada Georgia Wisconsin Y Arizona Si la letra De mis canciones Han llegado A sus corazones Créanme También cuando digo Que votar Por Donald Trump Es atacar A la constitución De los Estados Unidos Y apoyar A los que quieren Que desaparezca De la faz De la tierra El ejemplo De su sistema Democrático Como un modelo De inclusión Tolerancia Multiculturalismo Y justicia Por todo lo expuesto Respetuosa Y sinceramente Les pido Que este próximo 5 de noviembre Escojan A la primera Mujer Presidente De Estados Unidos Kamala Harris Representa La mejor opción Racional Y espiritual Para ayudar A preservar La constitución De los Estados Unidos Y la continuidad De la democracia Que lo sustenta Gracias Por su atención Contundente Yo diría Que bastante directo Bastante realista Ese mensaje De Rubén Blades No tengo Como refutarlo Pero si tú acaso Tienes una manera De hacerlo Te invito a que lo hagas Ahí en la barra De comentarios No tengo No tengo más Nada que agregar A lo que dijeron Tanto Rubén Blades Como los Avengers En la parte Muy positiva Muy motivadora Y a la vez También el mensaje Contundente Crudo Cruel Pero realista Que colocó Con las palabras De Donald Trump El rey Del baloncesto Lebron James Recuerda nuestro número De Whatsapp Opina también Por aquí 914-502-9222 Puedes enviarnos Notas de voz Enviarnos videos Los estamos colocando acá Mensajes Los estamos colocando acá Siempre estaremos disponibles También para responderles Cuando lo hacen A través de nuestro Whatsapp Y también a través De nuestro grupo De Whatsapp Escanea ese código Que está en pantalla Para ser parte del mismo Al igual que de nuestro Canal de Telegram Puedes pausar el video Escanea ese código Query Y bueno señores Como siempre Les leo en los comentarios Trato de leerlos todos Porque me encanta Compartir con ustedes Las ideas Debatir Eliminar los que Irrespetan Y pues comentar Con los que lo hacen Con respeto Y valores Gracias por la sintonía Y nos vemos en la próxima Aquí a través de Rafael Bello TV